ha donado su tiempo a esta obra de amor. En esta ocasión, pues está participando en el jingle Teletón, pero no es primera vez que lo hace, porque ella estuvo cantando también en 2010 el himno de héroe Teletón. En 2015, pues repitió y volvió, hizo caso a ese llamado tan importante y estuvo cantando la canción de Creo en Ti, que también fue un jingle Teletón. Ella además es estudiante de quinto semestre, quinto ciclo de cirugía dental. Tomó un curso de maquillaje y ya es una maquilladora profesional. Es luchadora, es disciplinada y además no la detiene nada. Esas son solo algunos atributos para describir a nuestra querida Kenia Padrón. ¡Para! 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 La noche suesa, embrujame. Toma mi mano y bailemos por placer. Siente la música bajo tu piel Y al final de mis sentidos llego en él No puedo evitar amarte más y más Solo esta noche guarda el secreto de los ojos Ven a mí, la noche es nuestro abrigo Ven a mí, tu alma está conmigo Ven a mí, seremos más que amigos Ven a mí, las estrellas me dirán que tú me ames Y yo te amé, y pagó tu piel Y las mis sentimientos me muestran Y yo te amé, y yo contigo estaré A sentirme alegre en favor La noche suele estar embrujándome Toma mi mano y bailemos por placer Siente la música bajo tu piel Y al final de mis sentidos llego en él No puedo evitar amarte más y más Solo esta noche guarda el secreto de los ojos Ven a mí, la noche es nuestro abrigo Ven a mí, tu alma está conmigo Ven a mí, seremos más que amigos Ven a mí, las estrellas me dirán que tú me ames Ven a mí, y yo te amé, y pagó tu piel Ven a mí, las mis sentimientos me muestran Ven a mí, y yo te amé, y yo te amé Ven a mí, yo te amé, y yo te amé Ven a mí, hasta el final del tiempo voy Ven a mí, la noche suele estar embrujándome El secreto de los ojos Ven a mí, la noche es nuestro abrigo Ven a mí, tu alma está conmigo Ven a mí, seremos más que amigos Ven a mí, las estrellas me dirán que tú me ames Ven a mí, y yo te amé, y pagó tu piel Ven a mí, y yo te amé, y yo te amé Ven a mí, y yo te amé, y yo te amé Ven a mí, y yo te amé, y yo te amé Ven a mí, y yo te amé, y yo te amé Ven a mí, y yo te amé, y yo te amé Ven a mí, y yo te amé, y yo te amé Ven a mí, y yo te amé, y yo te amé Ven a mí, y yo te amé, y yo te amé Ven a mí, y yo te amé, y yo te amé Ven a mí, y yo te amé, y yo te amé Ven a mí, y yo te amé, y yo te amé Ven a mí, y yo te amé, y yo te amé Ven a mí, y yo te amé, y yo te amé Te amaré Oh, oh, oh Oh, oh, oh Muchísimas gracias A ver, ¿cómo están? Quiero ver un aplauso fuerte para todo El Salvador porque este fin de semana desde el día de ayer estamos de fiesta ¿Por qué? Porque estamos celebrando estamos muy felices de que una vez más llevamos a cabo este evento que nos une que nos une como salvadoreños que nos une como hermanos ¿Por qué? Porque hay mucha gente que depende de nosotros puede donar de muchísimas formas comprando sus pulseras inclusive si ahí andan las alcancías pueden donar también recuerden que nosotros somos los que hacemos realidad el sueño de muchas personas que este año no sea la excepción que El Salvador siga sobresaliendo porque todos los años llegamos a la meta en este teletón así que los que están en casita también desde casita ya se inventaron todas las formas para que ustedes de casa también puedan donar y no se quede con aquella espina de ay, yo hubiera puesto aunque sea un dólar porque ese dólar es esa meta más uno ¿verdad? así que no se quede sin donar vamos con la siguiente canción esta es una canción que acabo de lanzar la escribió un colega Rafa García y por supuesto la música de Carlos López y su servidora Kenia Padrón espero que les guste y eso dice así ya no creo tus mentiras ahora creo en el amor no me digas que me quieres si no vas a estar ahí no me digas que te gusto si sé bien que hay alguien más aquí no me pidas perdón tus palabras de amor no las creo no las veo por ningún lugar tus palabras palabras de amor no las creo yo tus promesas promesas de amor no las hago ya ¿qué vas a hacer? tengo que ver eso que tú sientes por mí ya me cansé quiero volver a ver tus ganas en mí no me digas que me quiero si no vas a estar ahí no me digas que te gusto si sé bien que hay alguien más aquí no me pidas perdón tus palabras de amor no las creo no las veo por ningún lugar tus palabras palabras de amor no las creo yo tus promesas promesas de amor no las hago ya ¿qué vas a hacer? tengo que ver eso que tú sientes por mí ya me cansé quiero volver a ver tus ganas en mí ya no creo en tu falsedad tú a mí ya no me vas a engañar ahora yo ya tengo alguien más que me hace volar ya no creo en tu falsedad tú a mí ya no me vas a engañar ahora yo ya tengo alguien más que me hace volar me hace soñar me hace reír y con el sueño y con la suerte otros promesas promesas de amor no las hago ya qué vas a hacer tengo que ver eso que tú sientes por mí ya me cansé quiero volver a ver tus ganas en mí Estas palabras, las palabras, las que no tenemos promesas, promesas, amor, ya sabré una falsidad Un fuerte aplauso para Kenia Padrón, preciosa como siempre